El Aulario Norte del Campus de Taronchers ha albergado las pruebas de la oferta pública de empleo de 22 plazas de enfermería obstétrico-ginecológica a las que han optado más de mil aspirantes. He estudiado un poquillo, espero aprobar, al menos para conseguir los puntos para la bolsa, pero soy consciente de que hay pocas plazas y que somos muchos aspirantes. Sí, mucha gente, pero nada, hay que arriesgar, hay que intentar meter cabezas y no... La verdad es que tantas vacantes que hay disponibles deberían sacar más, porque 16 para más de mil personas salimos a menos de una plaza por cada 100. Son muy poquitas plazas, creo que deberían de haber sido unas poquitas más, porque somos muchas matronas sin plaza y se ha quedado muy escaso esta convocatoria. La combinación trabajo, estudio y vida personal suele ocasionar que la preparación sea menor de la que los aspirantes desearían. No, no, nada, no hay tiempo, yo con el trabajo y todo eso, pero bueno, yo voy a intentarlo. No mucho, porque he tenido un bebé y tiene seis meses, y ahora mismo me dedico casi todo el tiempo a ella. Yo a las próximas, sí que tengo compañeras que han estudiado mucho, pero la motivación era un poco baja para este examen. Matronas procedentes de la comunidad y de diferentes lugares de España, para los que en su mayoría no es la primera vez que se presentan a estas oposiciones, sea cual sea la comunidad autónoma que las convoque. Es la segunda vez que vengo al examen. Anteriormente una, una oposición solo, y esta es la segunda. Claro, esta es la quinta vez que me presento a las oposiciones. Sí, he estado en Madrid, en Murcia, que salieron hace poco, y aquí. Me presenté, aquí no, en Murcia me presenté hace dos semanas, ¿no? Dos semanas, y creo que sí que he aprobado. Me he presentado en Murcia, en esta última, hace un par de semanas, y bien, he salido muy contenta, he aprobado. En hora y media finaliza el examen de la oposición para obtener una de las 16 plazas de turno libre y de las seis plazas de promoción interna de Enfermería Obstétrico-Ginecológica Matrona, ofertadas por la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública de la Comunitat Valenciana. La gran mayoría ha coincidido en que ha sido una prueba asequible. Muy difícil, ¿no? Me lo esperaba peor. Yo no había estudiado mucho, la verdad, venía un poco para toma de contacto, y pienso que bastante bien. Bueno, sensato, me parece un examen mucha primaria, mucha prevención, mucha promoción. En relación a otras comunidades, que hemos hecho otros exámenes anteriormente, ha sido asequible. Y más ajustado al temario, más asequible que otros exámenes que hemos hecho que no tenían nada que ver, que eran como muchos conocimientos de ginecólogos, más que de matronas. Lo he visto más dentro de lo que se espera que sea el trabajo de una matrona. Pienso que era un examen asequible. Si habías estudiado, se podían sacar. Si bien pueden no lograr una plaza, al menos sí aprobar la prueba. El examen tal vez sí, la plaza es un poco difícil. De aprobar, pues espero que sí, aunque sea justito, pero claro, de sacar plaza es muy complicado.